Bueno, yo creo que 25 años después de Avillín hay una cosa que está sucediendo en el mundo que es todo problema nuestro y placer nuestro. Es decir, 25 años después forzamos tanto las cosas, fuimos tan adelante, movimos tanto todo, todo, que hay cosas que trastabilizan y obviamente el patriarcado está trastabilizando. Y por eso ahora la gente más reaccionaria reacciona. ¿Por qué? Bueno, porque se les cae abajo la estantería. Ahora son millones de mujeres en las calles las que están demandando igualdad, justicia social, derechos, mundos diferentes, mejores modos de vida para todas las personas, no solo para nosotras. Y eso es 25 años después de Avillín. Y eso no hubiera sido posible si en Avillín no nos hubiéramos encontrado tantas miles de mujeres que fuimos y que no fuimos. Feministas que nos quedamos peleando en nuestros territorios o allá. Pero nos encontramos y logramos una plataforma de acción común que empujamos para que los gobiernos cumplan. ¿La cumplieron? No. Falta muchísimo para que esa plataforma esté cumplida. Pero ¿saben qué? No vamos a permitir que no la cumplan.